El Amado del Cienso El Amado del Cienso Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones Debía revelar a Dios ante los hombres Corona Estudio presenta A lo suyo vino y no le recibieron En línea con Oliver Coronado Este martes 20 de diciembre de 2022 A las 16 horas de Venezuela Un poderoso tema Que te ayudará a conocer más a Jesús Misterios del nacimiento de Jesús Te esperamos